Descarga G13, la mejor información de la tecnología y los videojuegos en Canal 13. Gamers de Colombia, bienvenidos una vez más a una cápsula de G13. Hoy desde el Campus Party 2011 me encontré un personaje muy interesante, su nombre es Anderson Ray. Anderson, bienvenido a G13. Muchas gracias. Cuénteme, ¿qué está haciendo hoy usted aquí en el Campus Party? Bueno, básicamente lo que hice fue venir a presentar un videojuego que desarrollé para poder reciclar, para ayudar a las personas a que comprendan en qué consiste el reciclaje y cómo clasificarlo. El juego consiste en un personaje que va recogiendo diferentes objetos, clasificación de reciclaje y al final los ubica en las canarias respectivas al reciclaje. Nace de la necesidad de que, por lo del calentamiento global, entonces lo que quiero mostrar es que se puede hacer diferente reciclaje y enseñarlo por medio del videojuego. Este juego fue desarrollado en Unity y fue modelado y animado en Maya 3D. Para la implementación de esto, pues prácticamente fueron estos dos programas que utilicé para desarrollar el videojuego. Bueno, cuéntale a la gente qué tan difícil es crear un videojuego. O sea, una persona que está en su casa viendo esto, dice, oiga, yo quisiera crear un videojuego con X tema, ¿qué tan difícil es? No, pues básicamente es sencillo, lo único que hay que tener es dedicación y, no, nada más, dedicación y querer. O sea, digamos, es una pasión y si a uno le apasiona, lo aprende muy rápido. Recuerda visitar www.canal13.co y consulta toda la información sobre la tecnología y los videojuegos que tenemos para ti y espera una próxima descarga G13.